Muchas gracias a nuestro amigo Chef, que todas las mañanas comparte sus ricas recetas con nosotros también, a Osman Flores, por supuesto, que está allá al otro lado, y a Carmencita también, que nos está acompañando este día. Vamos a hablar hoy en el segmento de deportes del Club Deportivo Junior Managua, un equipo que viene ascendiendo desde la tercera división y realmente ha sido notable en poco tiempo. Han llegado a la máxima categoría del Balompié Nacional. Para hablar de los proyectos y de la actual temporada de este equipo, me acompaña Jesser Mata, también Steven Cáceres y Wesley Gómez, ellos parte del equipo de primera división, y Jesser, por supuesto, como gerente de este conjunto. Jesser, entramos en materia, realmente ha sido un trabajo arduo desde la tercera división, veniendo, construyendo este equipo y hoy ya están en primera. Bueno, buenos días, primeramente, Justin, gracias por invitarnos a este programa. Fíjate que es interesante la fundación del Junior, porque nace un grupo de amigos en 2015, el 15 de junio de 2015, Ricardo Trillo, que es actualmente nuestro presidente, logra reunir ahí un par de amistades para crear el equipo y hacerlo para llegar los domingos después de trabajo y poder estar, recrearse y todo eso. El equipo queda campeón en la primera temporada, se toma más en serio el proyecto en tercera división nacional. Llegamos a tercera división nacional, tuvimos tres temporadas cortas, logramos subir a segunda y en la segunda temporada, pues, logramos quedar campeón. Y hoy en día, pues, 2020, que con esta situación de la pandemia, quedando campeón en apertura, nos logran, logramos subir a primera división. Y fuera de eso viene un trabajo bastante, bastante arduo, como lo dijiste. Y hoy en día estamos trabajando para poder mantenernos, poder mantener la categoría y terminar los proyectos que tenemos en mente. Uno de esos proyectos y que más me ha llamado la atención es el vínculo que existe del Club Deportivo Junior Managua con el Junior de Barranquilla, allá en Colombia. Ahí pueden haber nexos muy pronto con este equipo, que es muy importante para el fútbol nacional. De hecho, nuestro vicepresidente, Elie Sertrillo, viajó a Colombia, a una de sus visitas a Colombia y pudo lograr contactarse con el gerente deportivo del Club Junior de Barranquilla y hubo un pequeño acercamiento, nada tan profundo o nada prometedor, pero conforme a los resultados que vayamos dando en primera división, creo que el equipo de Junior de Barranquilla va a tener más interés en venir hacia nosotros. Yesel, algo muy importante que hay que comentar también es que este equipo juega solo con futbolistas nacionales, es decir, que le da esa oportunidad al futbolista nacional de desarrollarse. Nuestra idea siempre ha sido de que los jugadores nacionales se vean. Si vos ves, todos los equipos tienen un extranjero, dos extranjeros, hasta en segunda división. Nosotros venimos acarreando esta filosofía desde Ascenso. Solo hemos tenido un jugador extranjero, colombiano, que se llama Arben, que todavía está vivo. Y la idea es de que el aficionado o los otros equipos puedan valorar el talento de Nica. Tenemos por acá también a futbolistas del Club Deportivo Junior Managua, Steven Cáceres, que es uno de los muchachos encargados de meter goles. De hecho, un gol tuyo ya sumó tres puntos al equipo. ¿Cómo ha sido esta experiencia en la primera división? Porque el plantel de ustedes también es muy joven y eso hay que destacarlo. No, pues la verdad es la cosa que ha sido una gran experiencia, a pesar de que ha sido un momento difícil, porque en algunos momentos no nos han salido los resultados, pero sabíamos que sabíamos al reto que nos estábamos enfrentando y que iba a ser difícil. Pero seguimos trabajando día a día para que el equipo se vea mejor y cumplir los objetivos. Y pues, gracias a Dios, vamos de a poco. Y creo que como venimos haciendo las cosas, nos van a salir mejores. El esfuerzo tuyo es buscar ahí las pelotas dentro del área, moverte bien para tratar de marcar todos los goles posibles. Sí, a pesar de que soy defensa, se me han dado oportunidades para hacer gol. Y pues, gracias a Dios los he hecho y es algo que uno tiene que buscar, a pesar de que su trabajo sea otro. Pero la mayor visión es aportar al equipo en lo máximo posible. Tenemos por acá también a Wesley Gómez. Bueno, Wesley, sabemos que hay equipos muy consolidados en este fútbol, como el Estelí, como el Ferretti, el mismo Drianjen o el Managua. Equipos que invierten bastante capital. ¿Ustedes tratan de contrarrestar esto con el esfuerzo dentro de la cancha, en los entrenamientos, para tratar de buscar la victoria? Sí, la verdad que a pesar de que somos un equipo joven, la mayoría de nosotros andan entre los 23, 22 años. Sabemos de que esos equipos, como tú dices, son consolidados, traen jugadores de experiencia. Sin embargo, nosotros día a día trabajamos en los entrenamientos. Sabemos de que nadie más que nosotros dentro de la cancha. Eso es lo que nos ha caracterizado. Sabemos de que los resultados no se nos han dado a la mejor manera, pero sin embargo hemos hecho buenos partidos. A veces el fútbol es injusto, pero seguiremos trabajando y esperando los resultados próximamente. ¿Cómo es la relación con Tyron Acevedo? Tyron que está acostumbrado también a trabajar con jóvenes y es un técnico que lo hemos visto, por lo menos a la distancia, que tiene mucha apertura hacia el futbolista. Sí, la verdad que el profe Tyron es un buen entrenador. Nos ha dado la confianza, tanto a Steven como a mí. A pesar de ser tan jóvenes, día a día se enfocan en lo mental, en saber en lo que hemos de mejorar. A pesar de que no se nos han dado las cosas, él siempre está ahí apoyándonos, motivándonos, porque sabe que en cualquier momento podemos dar ese plus que él tanto espera y poder sacar los resultados. Siguen trabajando con los que son los jóvenes. Tienen una juvenil especial y siempre uno de los objetivos quizás de este equipo Junior Managua, más allá de mantener la categoría, es ir reforzando ese relevo generacional en el fútbol nacional. Así es. Uno de los mayores enfoques que tenemos es poder tener otras categorías, además de la Juvenil 20. No sé si seguir nuestras páginas, pero tuvimos un acercamiento con la Macías, que es liderada por Leslie Caldera. En determinado momento, en determinado tiempo, pensamos tener nuestra propia categoría como U15, U17, y poder formar a ese jugador joven de una u otra manera, que llegue a primera edición o bien que salga del país y sea recomendado por el equipo y no tanto que sea formado como jugador, sino también que sea formado como persona. Entonces, una de las categorías o uno de los símbolos de nosotros es bastante la disciplina con el jugador y es algo que nos resalta en el equipo. ¿Cómo están trabajando el aspecto también de buscar un número más amplio de aficionados? Sabemos que el Junior tiene sus aficionados, ya es conocido como el tiburón popularmente acá en Managua, pero seguro hay proyectos para la inserción de nuevos aficionados en el equipo. Ahorita mismo estamos trabajando únicamente con el tema de las redes sociales. Gracias a Dios, en Facebook nos siguen, creo que ya somos como 15.000 personas en dos años o año y medio que tiene desde que abrimos la página del Junior de Managua. Hoy tenemos YouTube para que nos sigan y se suscriban. Salimos como Club Deportivo Junior de Managua, al igual que Instagram, estamos viendo la posibilidad de abrir Twitter. Bueno, muchas gracias esta mañana a Yeser Mata, también a Steven Cáceres y a Wesley Gómez, pertenecientes al equipo del Club Deportivo Junior Managua, el tiburón que juega en la primera división, Liga Primera del Fútbol Nacional. Vamos a continuar con mucho más en De Sol a Sol. Ya está listo Osman Gabriel, del otro lado del set, futbolero. A él le encanta siempre mandar la pelota dentro del arco. Así que adelante, Osman.